Margarita El canto de amores será una cosa ideal Entre romances y flores formaremos nuestro hogar Ahora seremos felices, ahora podemos cantar Aquella canción que Dios hace siempre con el sonido de pilar Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad La Ciencia Quien te da mucha vida negra y todo Que Dios te dé mucha vida negra y todo Ahora completa la dicha Y nuestra felicidad Hace falta una cosita ¿Qué será? ¿Qué será? Será una cosa chiquita Un concierto muy similar Es como una muñequita Que alegrará nuestro hogar Ahora seremos felices Ahora podremos cantar Aquella canción que la La canción que la 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 Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad No 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 Gracias.